Desde aquellos primeros impulsos heavy de Jimi Hendrix y Led Zeppelin en los 60 a la actual industria del rock han pasado 30 años y esto ha sido posible gracias a la constancia de uno de los elementos del sistema, la gente. Yo creo que es momento de hablar del público, de hablar de esa militancia que tiene el público de heavy metal que lo sigue a donde sea que se haga el espectáculo, aun cuando de repente no tiene la información a través de los medios como tienen otras líneas musicales, ¿verdad? Bueno, como referemos en entregas anteriores, ese público que no encuentra en los medios su eco, crea sus propios medios a través de los fanzines, los primeros programas de radio, bueno, el primer antecedente obviamente es la mano increíble que le ha dado la música uruguaya Deco Núñez a través de Meridiano Juvenil, lo que fue este, el dorado, que fue realmente el medio del rock en nuestro país, en la avenida La Democracia del 85 hasta el 89, 90, y eso permitió distintas cosas, no solamente esos medios que aparecen, sino que distintas bandas y distintas propuestas podían confluir dentro de ese mismo público. Si veíamos una banda de trash como Anchor Bat, también veíamos una banda que tenía toques sinfónicos, como era el caso de Alerta, como también podemos ver alguien que mezclara los dos, como fuera el caso de una banda como Arsenal en su momento, como fuera Alba Kass en su momento también. Pero también teníamos esas muchedumbres que realmente se iban de un lado para otro y permitieron las primeras visitas internacionales a nuestro país. Es algo realmente que a mí me asombra porque a una banda de canelones va gente de Montevideo a verla y a su vez una gente de Montevideo puede recibir gente hasta de Maldonado que viene en un auto entre 4 y 5, se toma en un Omnus y viene. Y hay mucha gente que está descontenta de la realidad, del entorno. Necesita un escape. Creo que las bandas pesadas hacen eso, darle ese escape a la gente. Entre ese público fiel y militante y sus bandas preferidas, hay un tercer elemento, importante aunque no decisivo, para que se dé esa comunión. Los medios de comunicación. En lo personal no tengo esa experiencia ahora como músico, ¿no? Pero yo creo que hay pequeñas cosas que ayudan a que hoy las bandas tengan una difusión tal vez un poco al respeto que se merecen, ¿no? Estamos a la espera de ser la nueva moda, por más que vamos a renegar de eso. Pero yo creo que todos los géneros marginales fueron siendo absorbidos y tarde o temprano nos va a pasar. Porque fuimos relegados, como fue el hip hop relegado y vendía el hip hop hasta se vende alfajores con hip hop. Entonces, bueno, vamos a ver cuando le toque el turno del metal. Pienso que va a haber músicos que lo van a aceptar y músicos que lo van a rechazar. Estamos a la espera. Por ahora los medios nos tratan como lo que somos, subterráneos. Desconociendo totalmente el trabajo, el profesionalismo, la entrega y las décadas que hay de heavy metal. Buenas noches, hola, buenas noches. Estoy buscando esto. Buenas noches, hola, buenas noches. Esa cajonera. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que diética, ¿sabes? Ya, ya ver dónde estoy. ¿Puedo oír este, por favor? Fuerte, ¿eh? No sé, no está mal. ¿Puede ponérmelo al revés, por favor? Bueno, una temática que está tocada por el heavy metal y que de alguna manera, incluso hasta a nivel de cine, lo veíamos en el Día de la Bestia, la película española hace poco, el cura va con un papelito donde está el nombre de Aaron Maiden porque busca encontrar al diablo. Ese es un tema que el heavy metal ha manejado. ¿De qué se trata? ¿A dónde apunta? Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Frank Zappa, aquel músico que dijo, estamos en esto por el dinero, también dejó una cosa muy importante. No te olvides que Frank Zappa, cuando surge en el año 68, 69, apoya a un artista que se llama Alice Cooper, alguien que justamente busca lo teatral, lo macabro, y que realmente la producción del espectáculo, en el heavy metal, es a partir de Alice Cooper. Este músico, justamente, ¿qué es lo que buscó? Todos esos íconos que la juventud no representaba, y que no se sentía identificada con ellos, como fuera la iglesia, por ejemplo. Él fue e incentivo todo eso. Yo quisiera pensar que esto es un sinónimo de inteligencia comercial y no de inteligencia humana o espiritual. Pero, desgraciadamente, algunas bandas europeas, fundamentalmente vinculadas a la parte nórdica, Suecia, etc., crearon un género que se llama black metal, el metal negro. Bandas como Bursum, como Mayhem, Venom en Estados Unidos, hicieron de todo eso un culto. Y realmente fue un asunto comercial que lo único que hizo fue empañar a un género que nació siendo un elemento, un canal mediante el cual los jóvenes expresaban su rebeldía. La nuestra, personalmente, es... no sé si religiosa, pero sí espiritual, pero del lado oscuro, el espíritu. Así, por no decir este... negra, o sea, black metal. Padre, ¿podremos soportar esta cruz? Sí. Si nos mantenemos unidos, lo conseguiremos, con la ayuda de Dios. El rock y el rock and roll, de alguna manera, también, pero el rock fundamentalmente siempre se ha definido, para hacerlo simple, como aquello que se opone a lo establecido, de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista musical. El rock and roll se opone a lo establecido nada más, o busca otra cosa. ¿Qué es lo que busca? Se opone a lo establecido, pero en el caso de Go Nuestro tenemos, en el caso de Uruguay, un género sumamente maduro, que ha comprendido la realidad social, política, el lugar del mundo en el cual está parado, y habla de cosas realmente serias. Se habla, sí, de sexo, se habla también de los humanos, se habla de religión, se habla de política. Pero creo que, fundamentalmente, hay un lenguaje callejero, una retórica, que podemos compararla realmente con el tango, sumamente rabalera, con una, por así decirlo, palabra que es entendible para una persona de 40 años, como un chico de 15. Creo que en nuestro país es algo, el heavy metal, el rock duro, por así decirlo. Porque ya no podemos hablar de heavy metal, porque hoy heavy metal comprende de algo como Fight No More, que tiene rap, a algo como Queen's Rage, que tiene metal y tiene elementos del rock progresivo de 10. No podemos definirlo, o sea, hoy, como en su tiempo, lo que fue eso. Pero realmente, digo, nuestro país sí podemos decir que es un, no un movimiento, porque desgraciadamente no es, yo quisiera que lo fuera, porque eso daría una pujanza y daría una proyección histórica. Pero sí tiene elementos realmente, suficiente madurez para, bueno, trascender el momento que vive. Mirá, nosotros, por ejemplo, buscamos que la gente, digamos, se haga preguntas interiormente, digamos. No estamos para decirle a tales personas lo que tienen o no tienen que hacer, sino damos algunos elementos. Quizás no el oficialista, pero de repente, con nuestra modestia, digamos, con nuestra honestidad de joven, tratamos de dar puntos de vista que de repente le pueden servir a alguien. Y bueno, está para eso, para que lo examinen y saquen su propia conclusión. Yo creo que, como toda propuesta, el heavy lo hace en su manera dura, digo, ¿no? Yo creo que el heavy es un poco el brazo armado, el rock, bueno, este, yo creo que el heavy también patea contra muchas cosas que otros estilos, de repente también lo hacen, pero a su manera, en su actitud. Yo creo que todo es una cuestión de actitud, ¿no? No, no, el heavy está no busca nada. Ninguna música busca nada. Se proponga o no algo, haya sido o no su intención trascender, el heavy metal se ha transformado en una manifestación musical universal, que más allá de algunos tropezones, se mantiene firme desde hace tres décadas. No, 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 no. Estaban desgastados y fracasados, que extraños no sirvieron para olvidarlos. Se han pateado en la tumba, se fue canciendo, curas de defender sus ideales con las manos. Y fruta fuerte, se ha ido adelante, ya no se apaguen, seguí luchando, está sangrando, está sangrando, está sangrando, está sangrando, está sangrando. Y bien, de esta manera llegamos al final de esta serie de tres, donde pretendimos, de alguna manera, resumir todo lo que pudimos acerca del heavy metal en nuestro medio. Que faltaron nombres, que faltaron imágenes, que faltó música, que faltó aquel o el otro, bueno, claro, era prácticamente imposible. Realmente es un movimiento muy fuerte que se ha dado a lo largo de 10, 12, 15 años en nuestro medio. Hubo gente que no participó porque no pudo, por razones de tiempo, de horario, hubo gente que prefirió no hacerlo, y hubo gente que no pudimos contactar. Pero bueno, de alguna manera creo que cumplimos con una línea musical que ha tenido y tiene mucha fuerza en nuestros medios. El heavy metal lo tiene a nivel internacional también, y de esta forma creemos haber por lo menos tocado el tema y haber entrado en tema. Y seguramente muchos de ustedes estarán discutiendo sobre si la música les gusta o no, si suena bien o no, etc. Bueno, si están haciendo eso, para nosotros ya el trabajo está cumplido. Le agradecemos a la gente que participó, le agradecemos también a Ernesto Esclavo que nos estuvo acompañando y asesorando y aportando material. Y seguramente vamos a seguir en algún otro momento tocando el tema del heavy porque esto no termina acá.